Buen día Nacho, buen día equipo. Bueno, en el barrio de Villacrespo, en donde en este momento este templo de chocolate, como lo decías vos, Arrufate, está en plena producción. Y fíjate lo que son estos huevos ya finalizados. Esta es la parte final, por supuesto, la que estás viendo en este momento, que son los huevos listos con todos los detalles. Pero detrás nuestro hay una fábrica completa trabajando, te digo, a todo tope, la cooperativa, por supuesto, para sacar adelante la producción. Yo estoy con Ana Cruz, que es trabajadora de este lugar, que se ocupa de la parte, vos estabas en la parte de envoltorio, pero que nos va a hacer un tour para la fábrica para ver cómo es el trabajo. Ana, espérame por acá, contame, ¿cómo están? Primero contame cómo están en materia de producción. Bueno, en materia de producción fue bastante difícil en una situación económica que estamos atravesando, pero dentro de todos los años nos endeudamos para que realmente la gente tenga esta pascua, esta pascua que todos los años tratamos de hacerla. ¿Cuántos huevos fabricaron? Perdiste la cuenta. Mirá, pierdo la cuenta porque realmente es mucha la cantidad que se produce para tener un control exacto, ¿me entendés? Pero bueno, tratamos de poner siempre lo mejor para la gente y eso por eso nos sigue, nos sigue año tras año, inclusive mucha gente que conoció... ...años con nosotros llevando los huevos de arrufato. Claro. Bueno, Ana, vamos a dar un recorrido con Ana, Nacho, si te parece. Sí, claro, por supuesto. Por ahí van a tener que hablarnos un poco fuerte porque les digo que primero hay dos sensaciones que te quiero describir. Una, el olor. O sea, llegas a este lugar y ya el aroma, te digo, es espectacular. Y cómo no va a oler así de rico si fíjate lo que es este tambor. Me meto ahí como una pileta, ¿no? Sí, igual, tal cual. Bueno, Ana, además de trabajar en este lugar, es de las empleadas, de las trabajadoras, Nacho, que estuvo desde el inicio, ¿no? Cuando hizo esa transición en el 2009 de ser fábrica a ser cooperativa, con lo cual nos puede contar bien qué es lo que sucede. Bueno, ahí veíamos chocolate girando ahí a lo loco. ¿Qué sigue después de esto? Después sigue, digamos, la máquina que lo moldea, ahí estaba la moldeadora, y el planetario ya donde se ponen los moldes para enfriar el chocolate. A mí, enganchame al planetario y dame vuelta así. ¿En el chocolate? Sí, el planetario está dando vueltas, sí. ¿Lo podemos enganchar ahí? Sí, enganchame a mí y dame vuelta. Por el chocolate. Claro, Nacho, fíjate, esta aquí, aquí en esta parte, lo que sucede es que ponen esto, me parece increíble. Ana, ¿puedo meterme a no? Sí, agarran los moldes, que ya los tienen aquí listos, y los pasan, que ahora va a venir el personal a hacerlo, pero se lo voy a acomodar por anterioridad, los pasan a esta especie de máquina que tiene el chocolate espectacular, ¿no? Ven, Ana, ven por acá. Ahí está Ana, que se nos cruzó. No, está bien, bueno. Mira, lo pasan entonces a esta... Ahí está, ahí está, parece... Ana, lo pasan acá entonces y después al planetario. Acá pasa al planetario. Claro, fíjate lo que es. Lo cargan, ponen los moldes y va directamente al planetario. Y después de eso, Nacho, lo que sucede es lo siguiente, fíjate, después del planetario, unen las dos capas de huevo. Se unen las capas de huevo y ahí se enfría y pasa al túnel. Pero antes tenemos otro proceso, el proceso de que se hace la carga del confite, antes del cierre. Ah, esta es la cajita, claro, fíjense, esta es la cajita, esta es la cajita loca de confite, vean lo que es esto. La caja loca. Otra pileta, Nacho, primero pasas por la pileta de chocolate y después pasas por la pileta de confite. Sí, y después ya va al cierre y va al túnel frío y a donde ya sale el huevo terminado. Ya sale el huevo final, claro, claro, fíjate. Entonces, pasa por aquí, finalizan con el huevo y lo que hacen, aquí probablemente no sé si se aprecia bien, pero eso que estás viendo ahí es como todo un túnel por donde el huevo hace todo un recorrido hasta finalmente llegar a la zona en donde nosotros estábamos anteriormente, que es la parte en donde ya le hacen la decoración, en donde hacen todo lo que tienen que hacer. Buen día, una pregunta cortita te puedo hacer, ¿cuál es el secreto para que el huevo quede bien sellado? Y tiene que pasar por la temperatura por acá para que selle. Claro, a ver, ahí lo estamos viendo, fíjense, pasan los huevos por acá, a ver, ¿cómo sellamos un huevo? La resistencia para calentar el chocolate. Bueno, a ver, ahí vemos, fíjate cómo lo sellan, a ver si nos da el espacio, ahí va. Uy, mira, ¿no se te rompe cuando le das ese golpazo? A ver, espera, 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 ¿cómo, perdón? Está líquido, se rompe cuando está seco, duro, ahora no. Se paga así para que pueda soldar. Para que se pueda, claro. Qué rico, ¿no te dan ganas ahí de meterle un mordisquito? Ya estamos cansados. Años, ¿no? Bueno, vuelvo con Ana, Nacho, para ir hacia la zona donde tenemos probablemente menos ruido de fábrica, para poder escucharte bien y poder hablar con Ana. O sea, en realidad no, nos vamos hacia donde están ya los huevos finalizados, ¿no? Esta es la parte del chocolate y la parte final hace el huevo, todo un recorrido por una cinta fría. Aquí, bueno, aquí vemos otro huevo. Esto por donde ves, Nacho, es como toda una felicidad. Es como un palacio de chocolate. Es la casa de Willy Wonka. Hasta finalmente, en la casa de Willy Wonka, hasta finalmente llegar a este lugar, vean. ¿Aquí qué sucede? Y acá sucede toda la decoración. Lo lindo. Lo lindo. ¿Qué tipo de decoraciones hacen? Y esta decoración es artesanal, porque es todo chocolate. Claro. El producto es chocolate y se decora con chocolate. Ay, qué rico, qué rico. Bueno, es una manga, varias personas entonces en este momento decorando los diferentes huevos que tienen distintos tamaños, ¿eh? Estamos viendo este tamaño, que es uno de los tamaños probablemente más, no sé si más pequeñitos, pero ¿qué será este? ¿Número 4, Ana? ¿Qué huevo? Número 4. Este, por ejemplo, Nacho, sale 4.500 pesos, pero hay una promo. Hay una promo de 3 huevos por 4.500 pesos. Ah, la promo son 3 por 4.500. 3 por 4.500. Ah, bien. Bien. ¿Y se compra dónde? ¿Se compra en comercio o se puede comprar ahí en la fábrica, Lina? Acá en la fábrica lo puede venir a comprar. Ah, mirá. ¿Cuál es la dirección otra vez? Nachito, es en la fábrica directamente, que ya te digo exactamente la dirección. ¿Cuál es la dirección? Me la olvidé. Tres arroyos. Ah, eso, tres arroyos. Siete. Siete treinta y nueve. Siete treinta y nueve, bien, perfecto. Vení, Ana, ¿para dónde te vas? Se me fue Ana a buscar algo. Bueno, de este lado, entonces, tenemos lo que sería la decoración, ¿no? El cierre final. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cuál es el secreto para hacer este arte? ¿Qué es esto? ¿Un pingüinito? Es un cisne. Cisne. Perdón, un cisne. No, está bien, está bien. Está bien, un cisne. Bien. ¿Cuál es el secreto para hacer un buen cisne? Y la temperatura del chocolate. Yo creo que la temperatura tiene que ver mucho, sí. Lina, preguntame qué es la mezcla con lo que estás decorando. ¿Qué es azúcar con qué? ¿El glacé qué es? Bien. Mezcla con la que estás decorando, el glacé. Esto es chocolate. Ah, ¿chocolate o chocolate? Es chocolate, sí. Bien. ¿Lo probaste? No. No, no lo probé. Ana, un pedacito. Ay, sí, mi momento favorito. Vamos a cestearlo a ver si... Ah, así, pruebo. Bien, Lina. ¿Saben qué hay acá? Una cosa que hay acá. Ay, me dieron a probar. Claro, quería tipo bota vasca hacer así con el chocolate. Nacho, hay una cosa que yo vi por ahí dando vueltas y es como algunos huevos que están rotos. ¿Qué pasa con los huevos que se les rompen? Se pone todo de vuelta. Claro. Se procesa todo de vuelta. Yo pensé que se lo comía. No, 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 no todo se procesa. Yo me comería esos huevos que se rompen. Bueno, voy a probar la mezcla de chocolate a ver cómo está. ¿Voy? ¿Le gustó o le gustó? Estaba escuchando lo que dijo la productora, ¿no? Qué atrevida. ¿Qué? Bien, Lina. ¿Le gustó o le gustó? ¿Chocolate blanco es? ¿Qué chocolate es el de la decoración? Chocolate blanco, chocolate leche. No, el de la decoración, chocolate blanco. Ah, me está escuchando. Ana, Ana. Dejame hablar con Ana. Sí, te escucho. ¿Cómo te va? Nacho Bano te saluda. A ver si podemos lograr recomponer la comunicación. Claro, quería saber si hay algún otro producto de Arrufat más allá de los huevos de paz. Ana, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ana. Te escucho que hay almendras con chocolate. Ah, eso te quería preguntar. ¿Qué otros productos tenemos para ir ahí a Tres Arroyos 739 y poder llevarme más allá de huevo de pascua? Sí. ¿Tenés chocolate en rama? Sí. ¿Tenés almendras con chocolate? ¿Tenés lentejas con chocolate? Uf. Que serían los rockler. Maní con chocolate. Mirá. O sea, todo lo que es confitura. Y de eso lo fabricamos durante todo el año. Porque aparte de eso, nosotros para fin de año hacemos también la línea, toda la línea de Navidad. Claro, la línea de turrones, sí, claro. Claro, claro. Si yo laburaba cuando era repositor, cuando era repositor en Carrefour, tenía todos los productos, o sea, Rufat, al lado de los que reponía yo. Así, claro, una de las empresas, una de las marcas. Sí, sí. Más importantes allá por la década del 80, Arrufat era la línea líder. Claro. De turrones y de línea de chocolate y demás. Claro, porque Arrufat era amigo de Ricardo Fairford. O sea, por eso es la época más o menos de las dos empresas. Claro. Por eso Arrufat fue muy famoso. Muy famoso en su momento, ¿no es cierto? Como empresa. Ana, ¿medios de pago para ir a la fábrica? Débito, tenés de débito, mercado pago, cualquiera de los dos. Escuchame, recién me dijiste que había algunos productos que hacían durante todo el año. A ver, ¿cómo te pregunto? Digo, ¿tiene que ver con las fiestas o ponele, en agosto puedo pasar por la fábrica y llevarme una salmendra con chocolate? Podés pasar, siempre y cuando esté abierto el local, podés pasar. O sea, yo ya tengo el teléfono de la chica, la periodista, ¿no es cierto? No, sí. Ella me pregunta, ¿está abierto? Sí, adelante. Ahí estamos. ¿Entendés? En cualquier momento. Nosotros ya prácticamente, sí, en octubre ya tenemos prácticamente haciendo la línea ya de turrón. Ana. Nacho, lo siempre. Sí, sí, perdón, Lina. Déjame una, Lina. Sí. ¿Estás pudiendo respetar las recetas de los 80? ¿La materia prima de hoy es igual a la de los 80? Mira, no te voy a decir de que es igual, igual, pero es casi igual, casi igual porque tratamos de mantener la línea. Esa es la línea de que se respeta, ¿me entendés? Por eso la gente nos sigue, porque sabe que acá es todo chocolate, acá no hay nada de azúcar, ni de glacé, ni nada. Es todo chocolate, por eso la gente que conoce a Rufat, de muchos años, sigue la tradición, nos sigue a nosotros, y el que no nos conoce viene a conocernos. Claro. Y por eso nosotros somos agradecidos, y yo te lo agradezco a vos también, que estás ahí, de haber venido y darnos este apoyo que es muy importante para la cooperativa. Siempre nos abren las puertas. En nombre de todos mis compañeros, muchas gracias. Siempre nos abren las puertas, Ana. ¿Lina? Sí. No, no, quería sumar únicamente a eso que vos estabas diciendo, que más allá de que venís y llevas el chocolate aquí en Tres Arroyos, lo que tiene el local, nosotros estamos en la parte de la fábrica que es de arriba. Por supuesto, si vos venís seguramente le haces un tour a Nacho, si viene por acá por la fábrica, pero lo que tiene es que en el local, Nacho, tiene todas las fotos de lo que era el inicio de la fábrica. Entonces un poco te encuentras con esa historia, que te recuerda a esto que vos decías, cuando veía en Carrefour las dos marcas de chocolate y cómo ha ido cambiando. Pero además ves la historia de gente que, bueno, se reinventó, ¿no? Que era lo que decía Ana. Yo sucedió esto en el 2009, dijimos, nos juntamos, éramos 40, los más jóvenes se fueron, los que ya éramos chocolateros de oficio, dijimos, nos quedamos acá y aquí seguimos. Con lo cual me parece una linda alternativa, ¿no? Para conocer la historia también y comer chocolatico, ¿no? Sin duda. Ana, si bien nos dijiste que si la fábrica está abierta se puede ir en cualquier momento, más o menos en términos generales, de lunes a viernes, ¿entre qué horas está abierta la fábrica? Perdón, digo, la fábrica y el negocio. Sí, a partir de las 9 hasta las 13 horas. Ok, de 9 a 1, perfecto. No, el control, aquí el control estaba interesado. Pero eso estamos hablando fuera de la Pascua. Claro, 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 fuera de la Pascua. Sí, ahora para las Pascuas, fuera de Pascua, eso es fuera de Pascua. Y ahora de Pascua no, estamos a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas de la tarde. Tres arroyos 739. Nos dieron para decorar nuestro huevo, Nacho. Sí, perdón, perdón, dale. No, no, que te decía, que nos dieron para decorar nuestro huevo, a mí me parece que dejaron una tarea en una persona que no le salen estas cosas. Pero voy a probar, si te parece. ¿Hago el intento? ¿Vos me tenés acá? Un dibujito de tu infancia. ¿Qué hago, Nacho? Hacé un dibujito del que hacías en las hojas de cuaderno de tu colegio primario o del secundario, qué sé yo. Bueno. Un hashtag, un caracolito, no sé lo que a vos te parezca. Qué difícil. Tenía que tener fuerza, Camila. Bueno, voy a tratar, a ver. ¿Qué hago? ¿Por qué no me sale? Un corazón, un corazón, algo. Concentra. No, bueno, me parió. Messi. Chicos. Está bien, es un cisne triste. No estoy haciendo. A ver. Es una flor, Nacho. Una flor. Bueno, mirá, está bastante bien, ¿eh? Pará, pará. Claro, nosotros porque la vemos al revés. Al revés. Para nosotros es el gorro de uno de los pitufos. ¿Le puedo dar una vueltita? ¿Le puedo dar una vueltita al huevo? Que no me rompa, ya veo que se me rompe el huevo. Es una... Es una buena rosa, te digo, ¿eh? Claro, no lo voy a... Es que ahora sí es una flor. Claro, lo que pasa es que nosotros la habíamos dado vuelta. Bien, Lina. Bien. Bien. ¿Le gusta? ¿Se ve una flor? ¿Qué te reís, Arturo? Es complejo. ¿No te parece una flor? Lina, muchísimas gracias. Disfrutad de tu huevo de Pascua diseñado por vos. Muchas gracias a Ana. Muchas gracias a toda la gente de Arrufat que nos abre las puertas cada vez que les pedimos para mostrarnos el chocolate. Tres arroyos, 7.39. Vayan porque es una mercadería de primera. Gracias, Ana. Beso enorme. Gracias, Lina.